Vamos a esperar en un momento para que puedan conectarse varios de la audiencia de Provincia Comunitaria. Solo queremos contarles que nos ubicamos exactamente aquí en el municipio del Estorizabal, una de las salidas de la ruta a Río Dulce, en donde se encuentra la resistencia pacífica en contra de la acción que realiza el Ministerio de Energía y Minas, MEM, al no reconocer a las autoridades legítimas del Consejo de Autoridades Ancestrales y que deja fuera la participación de las comunidades y sus legítimas o legítimos representantes. Hoy es el quinto día que cumplen acá esta resistencia. Las autoridades del Consejo Ancestral, juntamente con la Gremial de Pescadores, pues continúan acá de día y de noche en esta resistencia pacífica y que también han, vemos en las orillas de la carretera, pues han hecho o han creado también como para poder protegerse de la lluvia. Han puesto también como techos de nailo, para protegerse un poco del sol también. Y aquí es realmente la expresión, la expresión de la inconformidad de varias comunidades y son las representantes mujeres y también ancianos quienes están muy molestos, molestos de lo que está aconteciendo acá. Y vamos a escuchar en breve también al Consejo de Autoridades porque acá hacen turno, nos estaban acá también informando que ellos hacen turnos y que cada grupo que viene de comunidades, que también ha incluido el municipio de Pansós, quien está también según la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que debe entonces también ser consultada el municipio de Pansós, Salta Verapaz, como también Senaú, Caabón y El Estor. Y bueno, así es como podemos observar también un rótulo. Acá dice el rótulo es vergonzoso e inhumano que la juventud tenga que emigrar hacia otro territorio porque el estado nos roba nuestras tierras, venden los recursos naturales. Esto es uno de los rótulos que podemos nosotros encontrar. Y acá estamos observando también que se ha tapado una vía, la vía que vemos también libre. Han estado en este momento, el objetivo acá de estar acá es de no permitir el ingreso de los camiones de la compañía minera CGN Prónico, porque según también la Corte de Constitucionalidad, en la sentencia que emitió, debe suspenderse la actividad minera y también redujo, redujo a de 243 kilómetros, lo redujo a 6 kilómetros cuadrados. Observamos entonces cómo fluye acá entonces el tránsito. Lo único que no permiten las autoridades en esta resistencia, en este lugar, que no ingresan o no permiten que ingrese, valga la redundancia, los camiones pesados, conocidos como góndolas, que transportan el material de tierra hacia el puerto de Santo Tomás, de Castilla. Así es. Y también no permiten que, por ejemplo, camiones de cisternas de combustible, que abastece también a la compañía, pues el ingreso. Pero todo fluye normal, con mucha... que no se detienen ningún otro tipo de vehículo, moto, paso peatonal, bicicletas, carros, buses, pues transitan normalmente. Lo único que no permiten son los ingresos o el ingreso a este territorio, los camiones de la empresa minera. Reiteramos, aquí observamos también un carro de la comunidad, del sector norte del municipio de Lestor. Todo transita normal. Hoy, reitero, es el quinto día. El quinto día que las autoridades del Consejo Ancestral realizan este paro, podríamos llamarle esta concentración, esta resistencia pacífica. Y el único objetivo es que el Ministerio de Energía y Minas respete el derecho de las comunidades. No solamente hablamos de una o dos comunidades, reitero, hay gente de Pansós y que también hay otras comunidades que están también cerca de la concesión, que serán afectados por la explotación minera, que pues están también sumándose a esta resistencia pacífica. Y hasta el momento, pues, no ha habido, este, algún tipo de violencia. Pero vamos a preguntarles a ellos y vamos a acercarnos qué es lo que está pasando o ocurriendo por acá, especialmente aquí en el municipio de Lestor y Zaval. ¿Cómo está la situación aquí en este momento? Y cuéntenos cuántos días llevan en este lugar. Pues ahorita, gracias a Dios, gracias por la entrevista. Ahorita, pues, ya llevamos cinco días y noches. Aquí, pues, todo tranquilo porque acá, pues, nos está dañando, como le decimos en el principio, la economía local, ¿verdad? Aquí todo está transitando, todo tranquilo, en normalidad. Lo que sí, lo que veníamos trayendo, todo lo que habíamos planeado, es ya no dejar que la empresa siga saqueando nuestros recursos, que ya no estén llevando toda la tierra que están sacando a otro país. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Pero lo que nosotros estamos ya viendo, pues, porque ya, ahorita ya se presentó ya dos bloqueos ya. Uno en la salida de Río Dulce y otro en la salida de Cobán. Yo creo que la empresa está haciendo mil maneras para provocarnos. Esa es una provocación para esta resistencia. Entonces nosotros, pues, tampoco nos vamos a preocupar porque nosotros estamos aquí legalmente en la resistencia. Nosotros no estamos violando la ley. Nosotros estamos haciendo cumplir esa sentencia que la Corte de Constitucionalidad lo dejó muy claro que la empresa tenía que parar, pero no lo están haciendo, ni el viceministro, ni el ministro. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Entonces, dicen que ellos no tienen autoridad para hacerlo, pero ¿quién autoridad va a suspender a esa empresa? Entonces nosotros, nuestro descontento, ¿por qué? Porque nosotros, las autoridades ancestrales no fueron tomadas en cuenta en la pre-consulta que ya se comenzó, ya lo hicieron a escondidas en Puerto Barrios y Zaval. Entonces nosotros les dijimos muy claros de que esa pre-consulta se tenía que hacer acá en el estor, porque aquí está el daño, no en Puerto Barrios. Entonces, ellos violaron esa ley, ¿por qué? Porque no lo tomaron en cuenta todas las autoridades comunitarias en diferentes aldeas. Entonces, por eso nosotros estamos acá, los cinco días que llevamos, pues estamos acá tranquilos, ¿verdad? Porque no estamos dañando a nadie, pero los bloqueos que se están haciendo allá, dicen que están cobrando. Ese es un delito, esa es una extorsión. Entonces nosotros, pues aquí estamos tranquilos. Ahorita las autoridades tienen que tomar carta en el asunto, en esos bloqueos que se están haciendo allá. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Entonces ahorita las autoridades, la PNC, tienen que hacer su trabajo, tienen que velar por el pueblo, por esas resistencias que estamos haciendo. Porque, como les repito, aquí estamos legalmente, legítimamente, los líderes, los autoridades ancestrales que nos acompañan en este momento de diferentes comunidades. ¿Cuál ha sido, digamos, hasta este momento la reacción de las autoridades acá en el municipio del Estor Izabal? Como, por ejemplo, la Policía Nacional Civil se ha acercado a ustedes o alguien de la municipalidad del Estor se ha acercado a ustedes para escuchar cuáles son las inconformidades de ustedes. Pues lo único que se ha acercado aquí con nosotros es la PNC. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro descontento? Nosotros ya les dijimos, claro, que ellos hicieron una violación a nuestros derechos de no tomarlos en cuenta en la pre-consulta. Y ahorita, como les dijimos anteriormente, agotamos nuestros recursos legales. No nos escucharon. Y ahorita, pues, aquí estamos haciendo cumplir, como les digo, la sentencia. Que las autoridades, que el ministro de Energía y Minas tenía que hacer o suspender la empresa. Pero como no lo hacen, como les conviene, entonces, por eso, aquí estamos nosotros. Legalmente. La municipalidad, ¿para qué decir? Nadie se ha acercado, ni las autoridades locales. Nada. Porque ellos realmente son ellos los que están firmando la destrucción del municipio del Estor y la contaminación del lago de Izabal. A ellos no les importa la contaminación, la destrucción del municipio del Estor. Por eso nosotros estamos aquí, velando por nuestros recursos naturales. Cuando se habla de que no se está afectando a nadie, esto también incluye a los trabajadores mineros que trabajan en la planta minera. Así es. Por eso nosotros no nos metimos a bloquear a los trabajadores. Porque si no, nos vamos a confrontar entre los quechillas, ¿verdad? Nos comenzamos a pelear. En cambio, no, ellos están libres, que trabajen, ¿verdad? Pero lo único que no estamos dejando entrar es las góndolas. Ni salir las góndolas, ni entrar las góndolas. Todas las cisternas locales de las gasolineras se están entrando. No estamos dañando, como les digo, la economía local. Nada. Estamos aquí haciendo cumplir nuestros derechos y no estamos cumpliendo, no estamos cayendo en delito. Ok. Y en esta manifestación pacífica, ya pues vemos un buen grupo de personas. ¿Cómo hacen para la comida? ¿Qué es lo que están haciendo? Digamos, incluso vemos que tienen nailo en este a orillas de la carretera. Pues nosotros estamos viendo ahí, pues, haciendo colaboración entre todos los que vienen de las comunidades. Entonces vemos ahí, aunque aguantando hambre, ¿verdad? Pero aquí estamos en una resistencia legítima, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer así, sufriendo, ¿verdad? Porque lo que yo les quiero decir a aquellas personas que viven aquí en el pueblo o en otras comunidades que no se han sumado en la lucha, en esa resistencia, los invito de diferentes comunidades, de Pansós, de Cabón, de Cenabú, porque ellos van a ser afectados por esa empresa minera también. Bien, si ellos nos están escuchando en estos momentos, que se asumen en esta lucha, que no tengan miedo, porque aquí no estamos robando, no estamos cometiendo delitos, sino que aquí estamos haciendo valer nuestros derechos como pueblo que sí. Entonces, les vuelvo a repetir que son bienvenidos en la lucha, que si alguien quiere apoyar, que te apoye también, porque también aquí es para el pueblo, no es para un grupo de pescadores, ni solo para un grupo de comunidad, sino que eso es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esa es una empresa, es bastante destructora, porque en ningún país lo reciben, porque los rusos, la mafia rusa ahorita quiere mandar, quiere saquear nuestro municipio de Lestor. Y eso nosotros sí no lo vamos a permitir. Hasta el momento, ustedes están acá, no han tenido amenazas o intimidación durante la noche, durante el día. ¿Cómo ha transcurrido esta actividad que ustedes están haciendo en esta manifestación? Pues ahorita estamos aquí tranquilos, para qué mentir, porque aquí no han venido ni amenazas. Algunos grupos que se pusieron ahí a pelear, pero les dijimos que ni son para ellos, porque ni son con ellos. Es en contra de la mina. Entonces, ellos pues entendieron todo lo que estamos haciendo aquí. Como les digo, no estamos dañando a nadie. Entonces, bueno, pero sí, estamos escuchando de que la empresa CGN dice que está buscando gente para sacarnos de aquí. Entonces, a eso sí que son ellos. Si ellos quieren provocar, que lo piensen tres veces, porque nosotros, así como ellos están haciendo a las espaldas de nosotros, que lo piensen tres veces, porque nosotros no estamos aquí en la violencia, nosotros pacíficamente estamos aquí en la resistencia. Hay señalamientos en redes sociales de personas directamente, quienes forman parte de este grupo de Consejo de Autoridades Ancestrales. Ante estos señalamientos, ¿cómo lo ven ustedes desde redes sociales cuando señalan a una persona y que indica que es una persona que ha sido como, que está fomentando la violencia? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Mira, pues, esto es normal en esta resistencia, porque cualquier persona puede decir, como ellos son trabajadores de la empresa, a veces son contratistas de otros municipios, que pueden decir lo que pueden decir, porque acá las mismas autoridades están viendo cuál es la resistencia legítima que estamos haciendo, no estamos cometiendo el delito. Si eso es normal, no vamos a tener miedo a esas críticas que hacen, aunque nos tachan de terroristas, de extorsión. Nosotros no estamos extorsionando a nadie, aquí estamos tranquilos y tranquilos, más o menos, no es decir la palabra tranquilo, porque nosotros no estamos extorsionando a nadie. Aquí estamos pacíficamente, como lo están viendo, están pasando los buses, todo tranquilo. Ok, muchas gracias. Son las palabras, entonces, acá en este momento, de una de las autoridades, y también vemos que en esta manifestación o resistencia pacífica, las mujeres también han estado participando. Y una vez más podemos observar ahí el fluir del tránsito. Todo, pues, está en este momento transitando normalmente. Y según nos han comentado las autoridades, que esta manifestación pacífica, esta resistencia, que ya, pues, vemos como un campamento en este lugar, será permanente por la exclusión. Reitero, lo que dicen ellos es que es por lo que ha provocado el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros vamos a estar informando desde el municipio del Estorizabal todo lo que acontezca. Y cuál es, este, también el sentir de las autoridades comunitarias y las comunidades también que han estado participando en esta manifestación pacífica. Vamos a retornar, entonces, vamos a cerrar esta transmisión desde el municipio del Estorizabal. que definitivamente, pues, de esta manera es común. Ellos pueden seguir. ¡Gracias!